Ya me cansé de sentarme en la última banca Un domingo en la iglesia Esperar que amanezca programar mi cerebro A otro fin de semana Ya me cansé de escuchar lo que la ciencia predica Con algunas mentiras embarcadas en tinta Con tantas estúpidas Mejor hacer la diferencia Como blanco y negro Yo quiero hacer la diferencia Como blanco y negro Yo quiero hacer la diferencia Aún recuerdo aquella vez La vergüenza que pasé Que te noto que me bajaron las luces Porque yo no era precisamente aquel Encorbatado de la fe Era tan solo un adolescente más No hay descansado de ser aquel cristiano Que en la iglesia aparenta y en la calle se enfrenta Tu deseo lo tienta sin hacer la diferencia Ya me harté de escuchar lo que la ciencia predica Con algunas mentiras enmarcadas en tinta Con tanta estupidez Mejor hacer la diferencia Como blanco y negro Yo quiero hacer la diferencia Como blanco y negro Yo quiero hacer la diferencia Como blanco y negro Yo quiero hacer la diferencia Como blanco y negro Yo quiero hacer la diferencia Aún recuerdo aquella vez La vergüenza que pasé Que en pleno toque me bajaron las luces Porque yo no era precisamente aquel Encorbatado de la fe Era tan solo un adolescente más Aún recuerdo aquella vez La vergüenza que pasé Que en pleno toque me bajaron las luces Porque yo no era precisamente aquel Encorbatado de la fe Era tan solo un adolescente más Yo quiero hacer la diferencia 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 Yo quiero ser la diferencia Yo quiero ser la diferencia Yo quiero ser la diferencia